Bienvenidos a una nueva edición de Palik Podcast, un espacio creado para el intercambio de ideas y reflexión. Estás escuchando Palik Podcast con Eduardo Arriaga del equipo regional de Pan American Life. Hola, qué tal y bienvenidos a Palik Podcast. Es un nuevo año, una nueva hoja en blanco y para Palik Podcast, un espacio para traerles nuevos episodios. El bienestar ha sido el tema central de este show y continuará así, pero también los hemos escuchado y les vamos a traer más contenido sobre el seguro y sus beneficios. Por eso, para el primer show del año tenemos a una invitada muy especial. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la industria de seguros. Por los últimos 10, se ha enfocado en los seguros de gastos médicos mayores. Ha tenido la responsabilidad de desarrollar nuevos negocios y nuevos canales de distribución en Sur y Centroamérica, haciéndolo desde Miami y Panamá. Y tras varios años fuera de la empresa, vuelve como vicepresidenta de salud individual para América Latina y para el Caribe. Y digo vuelve, pues en sus inicios de carrera trabajó en Pan American Life Insurance Group desde nuestra oficina en Panamá. Yasmín Hutchinson, bienvenida de vuelta a casa y a Palik Podcast. Saludos Eduardo, qué bueno compartir contigo y sobre todo con todos nuestros asegurados, agentes y broques a través de este canal. Y como dices, así es, de vuelta a casa. Muy contenta de regresar para desarrollar mis conocimientos adquiridos durante estos 10 años en el mercado internacional y sobre todo ponerlos en práctica en este negocio que es una educación continua donde no terminamos de aprender, Eduardo. Buenísimo, Yasmín. Bueno, pues sabes que esta es tu casa. Bienvenida de vuelta. Te extrañábamos. Yasmín, se cumplen dos años, ¿cierto? Desde que la OMS declara estado de emergencia sanitaria en el mundo a causa de este nuevo virus que nos ha cambiado por completo la vida, el COVID-19. ¿Quién se habría imaginado, Yasmín, que nuestra vida cambiaría de tal forma, rotundamente? Y que el movimiento se paralizaría, que nuestra rutina y estado mental se modificarían entre muchas otras cosas más. Y digo estado mental porque hay que verbalizar también el daño o las secuelas mentales que nos deja esta pandemia, ya sea porque perdimos a un ser querido, a un amigo, porque nunca nos habíamos sentido tan vulnerables, o porque nos preguntaríamos qué iba a suceder con la generación de los más pequeños, con los niños, sin ir a la escuela, sin socializar, sin sentirse libres. Y a todo esto, uno de los contrapesos o historias que destacar, porque también hay que destacar lo bueno y esos contrapesos que han sopesado estos tiempos y de los cuales también tenemos que hablar, es el rol o protagonismo involuntario que han tenido los seguros durante la pandemia. Yasmín, como experta en seguros, ¿qué papel tú crees que han jugado las compañías de seguros en esta época que nos ha marcado a todos y a todas? Definitivamente que ha jugado un papel importante para mi casi protagonista en estos casi 24 meses que llevamos desde que la OMC declaró estado de emergencia sanitaria. Desde el día uno, las compañías de seguros nos unimos y nos solidarizamos a partir de ese momento a ofrecer cobertura a un padecimiento o condición que era exclusión del contrato póliza, ya que está bajo el inciso que se considera una condición catalogada como pandemia. Y de ahí abrimos el compás a dar cobertura a algo incierto, sin tener claro el tiempo o la magnitud que podía ser dicha condición. No había antecedentes ni estudios realizados previos para evitar la propagación de la misma y pese a eso dijimos presente. Es por eso que para mí, contestando tu pregunta, Eduardo, el papel ha sido fundamental durante este tiempo en dar esa tranquilidad dentro de la incertidumbre, la zozobra, todo esto que ha generado dicha pandemia a cientos y miles de asegurados. Que como bien indicas, tanto mental, psicológicamente, emocionalmente, o por un sinfín de factores que se dieron desde sentirnos vulnerables, pérdida de ingresos, hasta la pérdida de un ser querido. Han sido momentos de desafíos y también de oportunidades. Me ha tocado ver a nivel de la región cómo las personas cada vez más se están concientizando de la importancia de tener un seguro de gastos médicos, esto con la finalidad de tener acceso inmediato a la atención médica y contar con esa tranquilidad que ofrece el mismo. Ya llevamos casi 24 meses ofreciendo cobertura a nivel de la región, con todos nuestros planes de salud individual a nivel local, así como los planes médicos mayores, internacionales, a las condiciones y complicaciones generadas por el COVID. Viendo una disminución notable, debo decirte, en estos tiempos, de los casos que se dan de complicaciones del COVID. Y esto es debido a la campaña de vacunación que se está dando en todos nuestros países. Y aprovecho para reiterar y resaltar pues la importancia de incentivar a que cada vez más las personas se vacunen, ya que ha demostrado que esto ha minimizado los casos en las salas de cuidados intensivos, Eduardo. Clave vacunarse, Yasmín, toda la razón al cien por ciento. También lo que mencionas sobre la exclusión que se hace al inicio de la pandemia, porque hablando de esos contrapesos de los que hablábamos al principio, era importante mantener esa calma, esa tranquilidad y comunicarle al asegurado de que dentro del caos o dentro de la incertidumbre, por lo menos iban a tener esa seguridad de que tenían una póliza de seguro y que los iba a proteger en caso de contagio de COVID. Y también, Yasmín, tú con tu conocimiento y con tu experiencia con nuestros productores, que nuestra audiencia principal son agentes, corredores, intermediarios de seguros, el rol que ellos han tenido también como mediadores, ¿no? Porque ellos son ese primer vínculo, ¿no? Una vez sucede algo, ¿cómo ha sido o qué es lo que te han contado los agentes de seguros en estos dos años? ¿Cómo los ha fortalecido a ellos en su hacer del día a día y también en la entrega del servicio de un seguro como tal? No, definitivamente aquí el papel de nuestros productores, agentes, brokers como tal, también ha sido importante porque son los que han estado ahí, al lado de nuestros asegurados día tras día, viendo, ayudándolos en ese proceso a muchos en lo que es la parte de nuestra póliza de salud, en todo lo que es la atención y en la mano a mano de estar allí cuando ellos lo necesitan. Entonces, sabes, esa parte humana, esa parte que caracteriza a nuestros brokers, a nuestros productores, de estar ahí y de asesorarlos, y también en la parte que te digo ahorita, la oportunidad de poder ayudar a mucho más personas a tener un seguro médico. Entonces, aquí ha sido de todo, tanto de ir de la mano de ellos a los asegurados, que ya tenían como apoyar a nuevos asegurados, a darles esa tranquilidad y esa seguridad que es la que pues se necesitaba y se sigue necesitando en estos tiempos. Claro, y se habla mucho también de las personas en la primera línea, en ese frente de batalla, evidentemente a ellos les merecemos todo nuestro respeto, ¿no? Pero el rol también de la gente en este rol de línea principal, ¿cierto? Porque, pues, una vez que sucede algo, el cliente, ¿a quién va primero? Totalmente, a ellos, a la gente, a su asesor. Claro, claro, es clave el rol de la gente. Tal cual. Yasmín, te voy a hacer una pregunta y quiero que contestes con toda la honestidad. Te hago esta pregunta porque sabemos cuál es la condición de nuestros mercados y que tú lo mencionaste, este es el factor de pérdida de ingresos. ¿Cómo una persona que pierde sus ingresos, que vive al día, puede pensar en obtener un seguro privado, en un seguro de salud? ¿Cuáles son las opciones en nuestros países? ¿Los seguros son, acaso, para los que más tienen? No, Eduardo, para nada. Mira, a Dios gracias. La verdad que cada vez más las personas, ya sabes, ese pensamiento lo van eliminando porque actualmente en el mercado podemos obtener seguros desde dos dólares diarios, Eduardo. Hay una gama de productos que van para todo tipo de personas según sus necesidades, según sus ingresos. Hay coberturas que están limitadas por accidente, por enfermedades solamente para casos ambulatorios, planes completos. Hay planes que solamente te pueden cubrir hospitalización, condiciones catastróficas. La verdad que hay una gama de productos en lo que es la línea de salud individual que va de acorde según la necesidad y sobre todo los ingresos de cada persona. Lo importante es que las personas se asesoren con sus, pues, brokers, con sus agentes productores y de acuerdo a su necesidad pueden optar por un plan. Como yo digo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así que, pues, es importante que sepamos que desde dos dólares diarios, Eduardo, para una persona de edad promedio puede optar por una póliza de gastos médicos de seguro de salud. Dos dólares al día. ¿Eso qué es? Una gaseosa, ¿no? Una soda. Así es, así es. Eso no lo gastamos en otras cosas. Así que realmente sí podemos adquirir, cubrirnos, tener esa tranquilidad. Muy bien. Muy bien. Buena información para nuestros radioescuchas en el podcast. Buena información que los agentes, mejor que nadie saben, y hacen que se creen conciencia entre los prospectos y entre los futuros clientes. Yasmín, ya casi cerrando, ¿el seguro de salud debiese priorizarse por encima de cualquier otro? Porque sabemos que existen otros tipos de seguros. ¿El seguro de salud es prioritario? Mira, no es que debe estar por encima de otro, otro tipo de seguro, puesto que los otros también satisfacen una necesidad que son igualmente importantes y que nos dan seguridad y tranquilidad. Así que no es que debe de priorizarse, ¿no? Por encima de otro. Lo que sí tenemos que estar, sabes, anuentes de que el no tenerlo podemos perder todo nuestro patrimonio en un momento dado por alguna condición médica que tengamos. Entonces, por eso es que, como te decía hace un momento, que no es un lujo. Es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, la verdad que no es que hay que priorizar por encima de cualquier otro porque igualmente este tipo de seguros lo que nos dan es una seguridad y tranquilidad, ¿no? Entonces, independientemente de qué tipo sea. Así es, Yasmín. Gracias por darnos estos buenos conceptos que son muy aterrizados a la realidad. Yasmín, ha sido muy enriquecedora esta conversa. ¿Tienes algún comentario final? No, Eduardo. La verdad que el placer todo mío y la verdad es que es importante que tengamos conciencia de la importancia de contar con un seguro médico, ya sea un seguro que nos cubra para lo que son los gastos de hospitalización, gastos ambulatorios, pero lo importante es tener, tener una cobertura. Tener una cobertura de salud, pero también considerar otras coberturas que igualmente cumplen un propósito que es el poder tener esa sombrilla de protección hacia uno mismo y hacia la familia. Gracias, Yasmín, por estar en Palic Podcast y gracias a ti por escucharnos y espero que nos sigas en 2022 que traeremos más contenidos de esta naturaleza. Gracias y hasta la próxima. Esta fue una emisión más de Palic Podcast y recuerden seguirnos en Twitter, Facebook y LinkedIn. Hasta la próxima.